Gracias por recibirnos un día más aquí en CliniSalud Podología. Hoy en el programa queremos prepararnos para la llegada del buen tiempo, del verano y cómo puede afectar esto a la salud de nuestros pies. Es importante llevar una buena alimentación. En el programa de hoy vamos a hablar de lo que es la alimentación, cómo afecta al pie y sobre todo de todas las enfermedades producidas por una mala alimentación. Lo primero que se hace con un paciente a la llegada de una clínica es hacerle precisamente la historia clínica y conocer cuáles son sus antecedentes. La historia clínica es muy importante porque aquí es donde conocemos la historia de nuestro paciente. Toda la problemática, las enfermedades de base y nos damos cuenta muchas veces que muchas y casi todas las patologías que trae el paciente a nuestra consulta están relacionadas con la mala alimentación. Por eso es importante tener una buena alimentación porque por ejemplo vamos a hablar de muchas enfermedades pero la diabetes, la gota, son enfermedades que están relacionadas a una mala alimentación y afectan al pie. Una de las más famosas es quizá la gota. La gota, sí. Las subidas, los picos de subidas de ácido úrico la verdad es que son muy frecuentes en pacientes. Sobre todo en épocas, por ejemplo, navideñas que hacemos algún exceso alimenticio o que hacemos esas grandes comilonas de marisco, cannes rojas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la verdad es que sobre todo son muy dolorosas a nivel del miembro inferior. En estructuras, por ejemplo, como son las articulaciones de la rodilla y sobre todo la de la articulación del primer dedo, la del dedo gordo. Por cierto, que también los diabéticos tienen que tener un especial cuidado con sus pies. La diabetes mellitus la verdad es que está muy relacionada a lo que es el consumo de glucosa en sangre, el exceso de glucosa en sangre y el exceso de lo que son azúcares. Entonces es una enfermedad que la verdad es que afecta a muchísimos pacientes lo que es la diabetes y está, como vuelvo a repetir, muy relacionada con lo que es una mala alimentación. Una alimentación rica en azúcares. Además, aquí en Castilla-La Mancha, el SESCAM tiene el servicio de tratar a lo que son las personas diabéticas en el mundo de la podología. Es importante tratar esta enfermedad porque una persona es diabética pero con el tiempo va teniendo otras enfermedades asociadas, como es una pérdida de sensibilidad en los mismos inferiores y se puede transformar esto en lo que es el pie diabético. Con unas ulceras que la verdad es que hay heridas que son muy difíciles de curar y de cicatrizar. Y también un sobrepeso puede hacernos que nos dolamos de nuestras propias articulaciones. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos cogiendo en un periodo de tiempo corto, la verdad es que un peso excesivo, un sobrepeso. Entonces, aquí, ¿qué le ocurre al cuerpo? Que como le ocurre a las embarazadas que en nueve meses pueden llegar a coger entre 10 y 12 kilos, pues de repente viene a consulta y nos preguntan por qué de repente en los primeros cinco o seis meses de embarazo les duele. Pues que han cogido un peso excesivo. Si esto lo traspasamos a personas que han cogido un sobrepeso en los últimos dos años, pues todo lo que son a nivel de la espalda, de cervicales, de rodillas y de articulaciones de todo el pie, pues este sobrepeso afecta porque todas las articulaciones, el líquido sinovial que hay dentro de las articulaciones, pues están sometidos a una presión excesiva. Y este sobrepeso además nos puede hacer cambiar incluso nuestra pisada, algo que se puede comprobar a través de estudios biomecánicos. Cuando a un paciente lo sometemos a un estudio biomecánico en tres dimensiones del pie, observamos que un paciente que a lo mejor vino en un año, por ejemplo, y al pasar dos años hemos observado que ha subido de peso, le volvemos a hacer otro estudio mecánico y observamos que totalmente ha cambiado la manera de andar y su manera de pisar. Siempre cuando cogemos sobrepeso tiene una manera de pisar patológica y esto le afecta a lo que es toda la estructura de su pie y sobre todo si tenemos los pies descompensados y no pisamos bien, pues todas las articulaciones, rodilla, cadera, espalda, etc., hasta cervicales, nos puede generar el pisar mal lo que es fuertes dolores hasta de cabeza. Pero también hay otras patologías derivadas de una mala alimentación. Hay otras patologías, por ejemplo, si tenemos una dieta rica en grasas, pues tendremos un sudor con un fuerte olor a queso curado. Entonces eso sí que es debido a que tenemos alimentación rica en grasa y, por ejemplo, en personas que tengan hiperhidrosis, pues notarán que su sudor, pues la verdad es que huele fuerte. Es importante siempre acompañar nuestras comidas de hacer una dieta, la dieta mediterránea, que la verdad es que en nuestra tierra, sobre todo en Castellamancha, tenemos unos productos excelentes para poderla llevarla a cabo y sobre todo con verduras. Otra de las patologías importantes al coger peso, como hemos dicho, que tienen dolores de espalda, de rodillas y de tobillo, también son las talalgias, que son los dolores a nivel de todo el talón. Una de ellas muy famosa es la fascitis planta. Personas con sobrepeso padecen casi siempre de fascitis planta. Uno de los aliados para corregir ciertas patologías son las plantillas, pero pueden perder efectividad si se acompañan de sobrepeso. Cuando a un paciente le pautamos una órtesis plantar, una plantilla, porque tiene alguna dolencia a nivel de su pie, muchas veces nos damos cuenta que la plantilla está confeccionada perfectamente, tiene las piezas con los sores adecuados y están correctamente situados a lo largo de la órtesis plantar. Pero sí que es verdad que con ese sobrepeso, debido a una mala alimentación, la plantilla no llega a obtener el resultado biomecánico correcto. Pierde efectividad aproximadamente, perdemos un 30 o un 40%. Por eso es muy importante que personas con una miopatología, pero una de ellas tiene un peso normal y otra tenemos con sobrepeso, podemos darnos cuenta que la efectividad de la plantilla se disminuye en la persona con sobrepeso. Y una mala alimentación además puede producir que tengamos las analíticas, por ejemplo, de sangre descompensadas, algo que puede impedir que seamos paciente candidatos a cirugía. Muchos pacientes, cuando otros tratamientos podológicos fracasan y tenemos que llevar el paciente a un estado quirúrgico, a practicar un acto quirúrgico, siempre por normativa legal, y para que el paciente y la clínica nos quedemos tranquilos de que el paciente está sano, pues les tenemos que obligar a que nos traigan unas pruebas complementarias, aparte de radiografías, etc., pues son lo que son unas analíticas, unas bioquímicas, tiempos de coagulación, etc. Entonces, aquí nos damos cuenta que el paciente está descompensado. Entonces, antes de practicar el acto quirúrgico a nuestro paciente, ya sea una uña, una operación de juanetes, de alus valgus, de dos en garra, tenemos que obligar al paciente a que se ponga en contacto con su médico o con su endocrino para que estabilice esos valores personales, esos valores bioquímicos, antes de practicar cualquier tipo de cirugía. Si el paciente no tiene unos valores bioquímicos normales, no es apto ni candidato para cirugía, entonces no puede pasar por el quirófano hasta que no tiene todos esos valores totalmente estables. ¿Y cuáles son esos cuidados personales que nos recomiendan los expertos? Yo siempre digo, hay una fórmula matemática que si todos la siguiésemos, la verdad es que estaríamos totalmente sanos, que es buena alimentación acompañada o sumada con un buen ejercicio físico, moderado, nunca excesivo, igual a calidad de vida. Si mantenemos lo que es una alimentación baja en grasas, baja en azúcares, siempre dieta mediterránea, productos sanos, verduras, toda la plancha, y lo acompañamos, si por ejemplo somos jóvenes, pues un ejercicio físico, pues ya podemos hacer una carrera continua, podemos practicar algún tipo de deporte, y si a lo mejor tenemos una edad un poquito más avanzada, bueno, pues podemos salir todos los días a correr, por ejemplo una hora, hora y media, que esto la verdad es que nos va a beneficiar muchísimo, y nos aumentará la calidad de vida. También es buenísimo lo que es el consumo de agua, que la verdad es que muchas veces la tenemos olvidada, muchos pacientes nos dicen que es, para mí tomar agua es como tomar un medicamento, porque es que apenas a páginas consumimos agua, pues siempre entre un litro y medio y dos litros al día. Y además, controlar el peso es lo ideal, pero siempre y cuando no sea con pastillas o con productos que no nos haya recomendado un médico. Hoy en día, sobre todo en los medios de comunicación, en revistas, en panfletos que nos reparten por la calle, hablan de dietas milagrosas, hablan de pastillas quemadoras de grasa, hablan de pastillas que en menos de una semana, pues no van a hacer perder 5 kilos, bueno, pues siempre por favor, me gustaría desde aquí, que nos pusiésemos, igual que cuando vamos a realizar cualquier otra actividad, nos ponemos en manos de un profesional, pues siempre para bajar de peso, para tener lo que es una salud en la alimentación, que nos va a afectar, ya lo hemos dicho antes, en enfermedades a nivel de región del pie, poneros en manos de un profesional médico o endocrino, cuando queramos bajar de peso, ponernos en nuestro peso normal, pues siempre, siempre, siempre poneros en manos de un profesional y evitar cualquier tipo de publicidad engañosa y de pastillas que vamos, que desconozcamos su procedencia. Y otro consejo saludable es no fumar. Para el pie es fundamental, para la cirugía podológica es fundamental el no fumar. Paciente que fume una cajetilla al día, tenemos que ponerlo durante 15 días con broncodilatadores antes de practicarle la cirugía y sobre todo quitar el tabaco. El tabaco es... ... ...